un acorde en música consiste en un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan al mismo tiempo y que su construcción es conocida como armonía ahora profundizando un poco más sobre este tema de los acordes se pueden formar acordes con las notas de un instrumento o con notas de diferentes instrumentos y aquí se incluye también la voz humana todas esas notas deben de sonar de manera simultánea y es lo que hace que la armonía tenga esa sonoridad o esa característica diferente a la melodía ahora entonces sería también muy propio precisar que la distancia entre las notas musicales se conoce también como intervalo musical y estos intervalos musicales combinados determinan lo que se conoce como las especies o clases de acordes pues bien dentro de la armonía moderna se construye o se conoce un acorde básicamente de cuatro notas que sería a través de anteposición o transposición de terceras un acorde se puede conocer como la unidad básica de la armonía y se da a través de la anteposición o transposición de terceras que sería entonces esta parte ahora mirando esa información se tiene la unidad básica de la armonía y se tiene también entonces una información bastante interesante para dar paso a la demás información pertinente a las especies o clases de acordes pues al querer construir un acorde más complejo como por ejemplo un acorde do 13 con las características básicas y sin omitir ninguna nota que da disonancia podemos entonces mirar que todo es a partir de transposición de terceras por ejemplo si quiero construir un acorde de do mag 7 voy a transponer terceras sería entonces tercera 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 y tendría tónica tercera quinta y séptima mayor si quisiera un acorde para encontrar la característica fundamental de un acorde de do con su cuarta suspendida y dedo con su segunda suspendida hay que entender como tal el acorde de do mayor y hay que entender también que los acordes se generan a través de la escala dependiendo entonces de la tonalidad es decir de las 12 escalas y se extraen grados de esa escala para poder formar y darle la característica a los acordes siempre es preciso siempre es preciso comenzar con la triada de do mayor para entender cuáles son los cambios y cuáles son las características que se le entregan a los acordes por ejemplo el acorde de do con su segunda suspendida tiene la siguiente característica tiene entonces aquí en la tercera baja un tono es decir entonces que llega a la segunda es decir entonces tengo la primera o la tónica nota fundamental la segunda y la quinta ahora entendí que el acorde de do mayor la tercera que es la que le da nombre al acorde en este caso mayor bajó a la segunda y el acorde quedó do do re y sol ahora yo puedo también bajarle a cada uno de los acordes esa estructura de un tono por ejemplo tengo re y bajo aquí entonces un tono y ya entiendo que es el acorde de re sus dos y también puedo hacer lo mismo con los demás acordes me entonces empezar a trabajar aquí y puede también hacer lo mismo con fa aquí con sol aquí y con los demás acordes a la característica ahora el acorde de dos sus cuatro tiene entonces esa característica de que ese quinto ese tercer grado va a subir entonces a formar ya va a estar aquí en la siguiente manera entonces aquí va a estar y va a pasar aquí en esta manera aquí aquí va a subir como tal ahora cuál es la estructura 0 5 7 0 1 2 3 4 5 6 y 7 está la estructura como tal entonces ahora ya no tengo el tercer grado sino que tengo el quinto grado tendría entonces aquí tendría entonces aquí lo referente a que la estructura ya no quedó en el tercer grado sino en el cuarto grado y es aquí donde le da la característica del acorde no es el quinto grado sino el cuarto es la que le da la característica al acorde de un acorde de dos sus cuatro pasa lo mismo tengo re y hago entonces aquí cuento entonces 0 1 2 3 4 y 5 6 y 7 pasa lo mismo cuarto grado a quinto pasa con su con fa voy a hacerlo aquí con fa dos sus cuatro fa sus cuatro y con sol sol sus cuatro aquí 0 1 2 3 4 5 6 y 7 no 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 y Gracias.